Destacó las transformaciones que ya se aprecian en la base productiva a tono con los necesarios cambios en la economía cubana. A 50 años de la promulgación de la segunda ley de reforma agraria, este 3 de octubre, Camagüey acogerá la celebración nacional por el Día del Trabajador Agropecuario. En Radio Progreso, Bárbara Suárez Ábalos. Así concluye el noticiero resumen de Radio Progreso. Estos fueron los titulares. Jefe surafricano de defensa honra a mártires cubanos. Comenzarán por Cienfuegos los festivales provinciales de la juventud y los estudiantes. Expondrán en La Habana artistas de la plástica de la provincia de Mayabek. Equipo de realización del noticiero resumen, redactores Jorge Carpio, Ernesto Hernández Lacher y Pedro Luis García. Grabación y edición Héctor Chávez. Camina de transmisiones Ramoncito Meralta. Revención y edición. Tal. Esperanza Soler. Locutores Marcia Moreno y Manuel Andrés. Muy buenas noches y los esperamos mañana. Radio Progreso Cabena Nacional. Les ha ofrecido su programación habitual correspondiente al día de hoy. Agradecemos la atención de los albisensados. Y los invitamos a que escuchen a continuación nuestra programación de la madrugada. Mientras nosotros duermen y moriré porque las estrellas me quieren de pie. Me quieren de pie. Me quieren de pie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!